hola amigos buenos días miren como amaneció hoy están los vientos muy fuertes aquí donde vivo y el estanque está lleno de flores de la bugambilia pero no le afecta al estanque no les pasa nada a los jueces así que lo voy a dejar así hasta que pasen los vientos porque ahorita no tendría caso limpiarlo ya que los vientos están desde ayer y no van a parar no se hasta cuando entonces voy a alimentar a los peces así y para que se vea todavía más lleno de basura voy a utilizar este alimento de hojuela que cuando se lo doy a los peces parece que está lleno de basura porque miren como es de hojuelas como de colores y combinado con las bugambilias se va a ver más lleno de basura miren ay le eché la roca y está vacío ahora se va a tener que echar más agua ahí están comiendo ya los peces ahora si se ve más lleno de basura creen que es demasiada comida o creen que está bien alimentarlos de esta manera lo que pasa que ahí hay dentro unos peces que no se ven por ejemplo están los dólares y está un gurumi un gurami se llama gurami ajá y pues hay muchos colas de espada lo que pasa que me han hecho comentarios de que los alimentos de más y tal puede ser que sí porque la verdad yo pues la verdad no sé no sé cuántos alimentos darles ya que son demasiados peces yo voy calculando más o menos lo que se comen en un minuto o dos aunque va dependiendo de la comida ya que por ejemplo el tetracolor el de granulos el rojito el que por lo regular siempre uso es este este se lo acaban bien pronto y la basurita esa que se supone que es para los goldfish dura un montón miren este es el que normalmente uso y miren cómo va de cómo está ya de vacío ese es el que normalmente uso pero ahorita que está lleno de basura el estanque quise pues quise verlo completamente así como abandonado y usé este que es para goldfish y casi no les gusta porque les dura mucho ese alimento o tal vez es que les estoy dando de más quizá les estoy dando de más y no sé por ahí si alguien ve este video y quiere ayudarme un poco que me deje en los comentarios si está bien de comida así o le doy menos y por la tarde le voy a volver a dar un poquito a ver a ver qué y ahí están los muquis miren están nadando la corriente que provoca la cascada se ponen ahí como a nadar a ver si alcanza a ver los pececitos están quietecitos porque ahorita está soplando mucho el viento y está haciendo frío entonces los peces están un poquito más quietos inclusive las cebras están nada más como manteniéndose ahí porque por lo regular las cebras en la mañana andan muy activas y ahorita están un poquito quietas miren es por el frío que está haciendo y acá pues por eso les puse los tapé más o menos y aquí también esa la tapé para que no le caiga tantas tantas flores porque miren ahí también cayó y acá también se ven los peces quietecitos miren están quietos casi no se mueven eso eso indica que tienen frío yo creo que ya va a ser hora de empezar a poner calentador en el estanca y y para los demás peces acá están los chiquitos se están comiendo y por ahí vi que se asomó la tortuga no la veo ahorita ahorita que se asome andaba por ahí es que se la pasa enterrada bueno yo creo que ahí le vamos a dejar eso fue todo si les gustó el video compártanlo denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias.